El libro de los jueces En aquellos días había en Zorá un hombre de la tribu de Dan llamado Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo Eres estéril y no has tenido hijos, pero de hoy en adelante no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido Un hombre de Dios ha venido a visitarme. Su aspecto era como el del ángel de Dios, terrible en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía y él no me manifestó su nombre, pero me dijo Vas a concebir y a dar a luz un hijo. De ahora en adelante no bebas vino ni bebida fermentada. No comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Sé tú mi roca de refugio, el Alcázar donde me salve, porque mi peña y mi Alcázar eres tú. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud, en el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Contaré tus proezas, Señor mío, narraré tu victoria, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Evangelio según San Lucas Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, cuya mujer, descendiente de Aarón, se llamaba Isabel. Ambos eran justos ante Dios y guardaban sin tacha todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Sucedió que cuando él ejercía su ministerio ante Dios, en el turno de su clase, le cayó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando durante la hora del incienso. En esto se le apareció un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y se llenó de miedo. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. E Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se alegrarán en su nacimiento, pues será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Asimismo le precederá con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, a los desobedientes, a la sabiduría de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo perfecto. Y dijo Zacarías al ángel, ¿cómo conoceré esto? Pues yo soy viejo, y mi mujer de edad avanzada. Y el ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte esta buena noticia. Desde este momento, quedarás mudo, y no podrás hablar hasta que se cumplan estas cosas, porque no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de que se demorase tanto en el templo. Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido alguna visión en el templo. Él intentaba hablarles por señas, y permaneció mudo. Cuando se cumplieron los días de su ministerio, se marchó a su casa. Unos días después, concibió Isabel, su mujer, y se mantuvo oculta durante cinco meses, diciendo, He aquí lo que ha hecho el Señor en estos días, en los que se dignó borrar mi oprobio entre los hombres. Gracias. Gracias por ver el video.